De las mujeres que vivían de palabras que consideraban hermosas, que decían inspirarse en aquello que yo decía, no ha quedado comunicación. Rehabité de silencios y de exabruptos y de odiosas frases, lo que alguna vez fueron elogios y adulaciones. Es que cuando se traiciona al corazón, no se debe entregar a la traición lo que del corazón salga. Reservo para las merecedoras del orgullo de una lucha digna las palabras de belleza, los halagos y las caricias. Porque no hay que entregarle ni a los traidores ni a las traidoras la belleza inexpugnable de la historicidad revolucionaria, de quienes viviremos y moriremos luchando por la dulce libertad, por nuestras ideas y nuestras convicciones. Agary.